Videotips de lavado presenta Nueva colección de Lavadoras Mave Nueva generación Hola, ¿qué tal? Te vamos a presentar la colección Mave desde la lavadora 19 kilos con 4 perillas y un sistema de lavado de agitador Son modelos que van a participar todos para la venta del Buen Fin Este es otro modelo 5 perillas, 20 kilos de lavado con un sistema de agitador muy completa va a tener un excelente descuento para el Buen Fin Nueva generación lavadora Mave 22 kilos con un panel híbrido y también estamos haciendo la presentación con un nuevo agitador curvo de alta eficiencia en cuestión tallado y cuenta con un sistema de presecado extra Siguiente lavadora Mave 5 perillas lavado de difusor bajo la equipada buen diámetro de tina y también va a tener un excelente descuento aquí lo vamos a poner para que veas qué descuentos va a tener cada lavadora la otra es la de 24 kilos y la vamos a trabajar con agitador igual 5 perillas y va a tener también un descuento y participa también para el Buen Fin aprovecha esta nueva generación de lavadoras ahora sí que tenemos lo más nuevo de todo Mave desde 19 kilos esta es la secadora que estamos trabajando 22 kilos con un sistema de secado de aire frío aire tibio y aire caliente con sensor de humedad muy rápida para secar y bueno ropa completamente seca para directamente al closet y tenemos esta belleza de lavadora 25 kilos con la conectividad wifi vas a controlar todo desde tu smartphone procesos de lavado ciclos de lavado los tiempos y bueno todas las funciones que te trabaja este equipo desde tu teléfono lo vas a poder manipular una tina muy amplia capacidad 25 kilos y el cierre de la tapa es completamente suave siguiente lavadora es 25 kilos con la presentación de 5 perillas muy equipada con 13 programaciones de lavado cuenta con un sistema de presecado y son lavadoras de alta eficiencia de grado ecológico y esta es la profundidad de tina que vamos a trabajar en esta nueva generación 25 kilos es de nuestro nuevo catálogo disponible para que te la puedas llevar en este buen fin siguiente lavadora 24 kilos equipada con 5 perillas también cuenta con un sistema de presecado sus ciclos de lavado pueden ser automáticos y completamente manuales y bueno vamos a ver en el interior que bueno es un sistema de agitador de la nueva generación al igual el cierre de la tapa es completamente suave y te da mayor seguridad para ti y la otra lavadora vamos a trabajarla en presentación 22 kilos al igual con 5 perillas y estamos trabajando una tina muy amplia y es un sistema de lavado por difusor para que aproveches todo el espacio de la tina al 100% las estamos trabajando en color blanco y bueno también las tenemos en color negro disponibles para que te la puedas llevar y esta es la otra de panel híbrido 20 kilos de lavado con un sistema de lavado de agitador esta es nuestra colección Mave nueva línea 2023 ya está disponible para que te la puedas llevar en este buen fin y en cada una bueno estamos poniendo los descuentos directos que te está dando nuestro proveedor Mave para que te la puedas llevar directamente a tu casa aprovecha este buen fin 17, 18, 19 y 20 de noviembre entonces aquí está nuestra colección aprovechala disfrútala no esperes más esta lavadora puede ser para ti estamos a tus órdenes corre este video compártelo suscríbete y opina en los comentarios que te parece la nueva colección que tenemos ve esta gama hermosa en color gris y bueno somos la tienda que tiene toda la colección y todos los modelos disponibles para ti desde lavadora de 19 kilos hasta la de 25 y este es nuestro lineal del nuevo catálogo espero que te haya gustado este video disfrútalo y bueno te esperamos aquí con gusto te vamos a atender en nuestra tienda departamental el regalo perfecto